Levanta su mano derecha y diga conmigo, esta es noche de águilas, no, no, así no, esta es noche de águilas, esta es noche de restitución, esta es noche de retribución, esta es noche de restauración, esta es noche de reforma. Señores venezolanos, Dios no ha inaugurado un solo fracaso para ustedes, y no sé quién está dispuesto a creer esto, pero tú calificas para la bendición de Dios, tú calificas para lo que Dios trae en los próximos días sobre esta tierra. ¿Será que alguien puede alabar a Dios? ¿Será que alguien puede alabar a Dios? El Salmo 139, verso 16, dice, que los ojos de Dios vieron mi embrión, eso dice la Reina Valera. La Reina Valera es una de las Biblias más mal traducidas de toda la historia, que tiene 2.900 errores de traducción. Pero cuando uno lee eso en el original, el original no dice así, el original dice, tus ojos vieron los códigos que estaban escritos en mi espíritu, como si fuera un prisma, de muchos colores, para que al encontrar un mentor con la palabra correcta, los códigos se descifraran, y se empezara a cumplir lo que estaba escrito en tu libro, sin que faltara una sola palabra. Lo que este libro está diciendo es, que dentro de tu espíritu hay códigos, tú eres como un rompecabezas, tú andas buscando un profeta para que te hable aquí en la tierra, tú lo que deberías hacer es pedirle a Dios, que te revele cuál fue la palabra que le dieron a tu espíritu en la eternidad, cuál fue la palabra con la cual el Padre Dios te envió a esta tierra. Si tú descifras ese código, tú caminarás sobre el diablo y te le reirás en la cara. Esto es para gente de alto nivel. Sacuda a alguien y dígale, hermano, sáquese la basura de los oídos porque le van a hablar, y le van a hablar de algo serio. No sé si alguien está aquí. El verdadero nombre de este libro no es Biblia. Así le puso la iglesia católica. Biblia, piblón, conjunto de libros. Esto viene de latín. El verdadero nombre de este libro no es Biblia. El verdadero nombre de este libro en el original es Esperma. Este es el Esperma de Dios. Y el Esperma de Dios anda buscando un vientre para fecundarlo esta noche. El Esperma de Dios anda buscando un vientre, pero no un vientre que esté viciado, no un vientre prostituido, no un vientre que se vende al primer postor, sino un vientre que ha sido circuncidado por el Dios de los cielos. Y voy a repetir lo que alguna vez dije. Wow, esto, esto es un lenguaje alto. Pero como ustedes son la gente más inteligente de Venezuela, lo van a agarrar. Así dice el Espíritu Santo. La placenta se ha madurado y la matriz se ha dilatado. Ustedes están listos para ser padres de multitudes. Hermano, el que agarre eso llegará lejos, porque ese es un lenguaje altísimo. Y al igual que en el tiempo de Sara, tu Isaac viene en camino. El hijo que te llenará de risa, tu boca viene de camino. Por eso es que te sientes extraño en las noches, por eso es que no puedes dormir. ¿Sabe por qué? Porque estás a punto de parir. ¡Gloria sobre esta tierra! Estás a punto de parir lo que ojo no vio ni oído yo. Pregúntele a una mujer cómo se siente en el último mes antes de dar a luz. Se dará cuenta que le falta el aire. Se dará cuenta que no come. Se dará cuenta que ni duerme. Se dará cuenta que se mueve de un lado, se mueve del otro. Por eso es que tú te sientes raro. Porque estás a punto. Porque la placenta se maduró. Y la matriz se ha dilatado. Algo está ocurriendo. Los códigos se han cambiado. Los códigos se han enterado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si alguien está dispuesto a creerlo suelto, los sapos nunca más entrarán a sus manantiales Venezuela, ni las moscas se pararán en tu heredad dice Dios. Y al igual que en el tiempo de Josué, te daré un día que será más largo que todos los días para que termine mi obra. Y al igual que en el tiempo de Jerón, yo te ordeno salir del juego de este metido. Y al igual que en el tiempo de el profeta ese, Eliseo, el hierro que se cayó en la profundidad y lo que has perdido, te he devuelto otra vez y he puesto en tu mano, en el nombre de Jesús. Y al igual que en el tiempo de María, mi nube, mi sombra te cubrirá Venezuela. Venezuela, si yo fuera usted, estaría temblando hace rato. Dígale que está a la par suya, prepárese porque hay un cuento profético esta noche. Sacó a los porque no lo yo, dígale hay un cuento. Dígale hay un cuento. Apárguese celular porque si Dios te va a hablar, no es a través del celular. Escucha porque hay un cuento profético en esta reunión. Sacúdelo porque no yo yo. La primera agencia profética que la tierra tuvo fue Adán. La segunda agencia profética fue Israel. La tercera agencia profética fue Cristo. Y la cuarta iglesia, agencia profética de la Biblia dice que son los hijos engendrados por el Espíritu. ¿Sabes algo Venezuela? Tú encapsulas dimensiones de gloria dentro de ti. El diablo tiene miedo que a ti se te descifren los códigos. Si a ti se te empiezan a descifrar los códigos. Porque al oír un mentor con la palabra correcta, todo el desorden que había, dice el libro de Génesis, que Dios envió su palabra y la tierra se ordenó, hubo expansión, cuando Dios abre su boca y suelta una palabra. Todo lo que está desordenado dentro de ti se ordena, todo lo que está en tinieblas se separa y la luz sale. Todo lo que está revuelto cambia. Todo lo que no sirve, sirve. Todo lo que está opaco se llena de luz y de gloria. Todo lo que está en tinieblas se levanta, todo lo que está en tinieblas se levanta, todo lo que está en tinieblas se levanta. Esto es una guerra. Esto es una guerra de dioses. Aquí hay que probar cuál es el más grande. Esto es una guerra de altares. El diablo tiene sus altares, pero Dios tiene sus altares. Esto es guerra de profetas. Esto es guerra de sacerdotes. Esto es guerra de adoradores. Esto es guerra de ofrendas. Esto es guerra de reinos. Estamos en medio de una batalla espiritual. Estamos en medio de dimensiones, de poder, de gloria, de autoridad y de desluya. Sacúdalo porque no estoy yo. Toca a alguien. Y míralos hoy, dile, quiero que sepas que tú calificas para la bendición de Dios. Díselo otra vez. Díselo otra vez. Dile si Cristo es el rey en tu vida. Lo único que Satanás sabrá de ti será el tamaño de la suela de tus zapatos. No hay diablo que te pueda detener, no hay demonio, ni brujo, ni bruja, ni hechicero, ni agorero, ni chaval que te pueda parar. Yo caminaré en medio de ti, venezuela, dice el Dios de los cielos, y te confiaré mi gloria, te confiaré mi poder, te confiaré mi grandeza, te confiaré maravillas, señales, prodigios. ¡Dale un grito de júbilo! ¡No te oigo! Dile a alguien que esté cerca de ti, dile, tú no eres una casualidad de la vida. Dios predestinó tu existencia. Dios predestinó tu destino. Desde antes de la fundación de los tiempos. Aquí no decidió ni tu padre ni tu madre que viniera. Aquí decidió Dios. Pastor, pero yo nací de una relación de adulterio. Así pudo nacer tu carne, pero no tu espíritu. Porque tu espíritu viene de Dios. Alaba si puedes. Alaba. Dice el libro de San Juan, capítulo 8. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Pero ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Se lo leo en griego. En griego dice, Y conoceréis mi verdad acerca de ti. Y mi verdad acerca de ti te hará libre de la opinión de los demás. Cuando usted sabe lo que Dios piensa de usted, A usted le importa un comino lo que los demás digan. A mí me preguntó su nombre y me dijo, Pastor, ¿cómo maneja usted la crítica? Yo le dije, la crítica es necesaria. Porque Sancho Panza le preguntó a Don Quijote. Y le dijo, Don Quijote, ¿por qué los perros ladran? Y Don Quijote le digo, porque cabalgamos, Sancho. Porque cabalgamos, Sancho. Porque cabalgamos, Sancho. Por eso los perros ladran. Porque cabalgamos. Nadie apedrea un árbol que está seco. Solo se apedrea un árbol que tiene fruto. Cuando tú te conviertes en una amenaza para el reino del diablo, Él tiene incomodidad. Cuando tú te levantas y eres una respuesta de Dios, las dimensiones superiores siempre causan molestia. No te van a mandar flores en diciembre. No te van a mandar postales en diciembre. Más bien van a colocar un rótulo en el reino del diablo y van a decir, se busca, vivo o muerto, se busca. ¡Qué gozo es saber que donde yo camino el diablo sabe que tiene problemas conmigo! ¡Qué gozo es saber que camino bajo cielos abiertos! ¡Qué gozo es saber que mi rey es el rey más grande! ¡Dígale que está a la par suya! ¡Dígale qué lujo te ha dado esta noche de estar aquí! ¡Porque esta reunión es para gente grande! ¡Esta reunión no es para enanos ni para pitujos! ¡Esta reunión es una reunión de grandeza! ¡Dígale que está a la par suya! ¡Es un gustazo para mí! ¡Y dele la mano y dígale que es un gustazo darle la mano a alguien genuino! ¡Ya me harté de caminar en medio de hipócritas! ¡Ya me cansé de caminar a la par de necios! ¡Me cansé de caminar a la par de neófitos y de ignorantes! ¡Qué gustazo! ¡Dale la mano a un tipo de verdad! ¡O a una mujer de verdad! ¡Salúdelo! ¡Salúdelo! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Satanás te odia a ti! ¡Porque a él lo arrojaron como un perro esta tierra! ¡Pero a ti te plantaron como una semilla de Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Satanás te odia a ti! ¡Porque aunque el tipo seguro es de aquí el 28 y serías 14! ¡Dice que el tipo era bello! ¡Era acabado de hermosura! ¡Satanás te odia! ¡Porque el tipo no se parece a Dios! ¡No hay un solo querubín! ¡No hay un solo serafín! ¡No hay un solo principado! ¡No hay un solo gobernador! ¡No hay un solo espíritu inmundo! ¡No hay un solo trono! ¡No hay un solo dominio! ¡No hay una sola hueste de maldad! ¡No hay un solo que se parezca a Dios! ¡No hay un solo que se parezca a Dios! ¡Pero según este libro! ¡Tú eres el único que te pareces a Él! ¡Ja, ja! ¡No hay un solo que se parezca a Dios! ¡No hay un solo que se parezca! ¡No hay un solo que se parezca a Dios! ¡No hay un solo que se parezca a Dios! ¡Alaba a Dios si puedes! El diablo te odia a ti Porque aunque él se arrepienta Dios no lo perdona Porque este libro dice que la sangre de Cristo No socorrió a los ángeles Pero si a la descendencia de Abraham Y él te odia Porque la Biblia dice que él era el príncipe de este mundo Pero el Nuevo Testamento dice Que a él lo exhibieron públicamente Dice que lo despojaron Si lo despojaron Ya no es príncipe Ahora es un reo condenado a muerte Pero de ti De ti De ti el rey dice Mírame con esos hojasos venezolanos que tenés De ti el rey dice Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Tú eres mi gloria sobre la tierra Tú eres la niña de mis ojos Tú eres mi escogido Tú eres a quien yo levanto para derribar y plantar A ti te confío A ti te confío mi palabra Ay esto está bueno Dígale que está la paz suya Estoy ungido Dígaselo porque no lo oyó Dígale estoy ungido Y a mí no me ungieron como a Saúl A mí me ungieron como a David Dígale A mí me ungieron con el aceite del cuerno Del altar de Dios En este tiempo caerótico La palabra de revelación Se está moviendo en este lugar Tiene que haber un hombre Que atrape esa palabra Tiene que haber una mujer Que la agarre Y que diga Eso es mío 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 La gente sigue ofrendando Y si todavía hay alguien Que quiere ofrendar ¡Corra! ¿Cómo gritan los llaneros? A mí me dijeron que gritaran mejor que eso ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! Toca a alguien Toca a alguien así suavecita y dile Tú eres un milagro que caminas Y dile al oído si te queda fe Yo siento que los códigos se te están descifrando Siento que se te está alterando algo Siento que ese espíritu que está dentro de ti Se te va a salir Este libro dice que David tenía unos tipos en su ejército Que tenían caras como de leones Eso dice este libro Quiere decir que no parecían humanos Se veían como de otro planeta A mí me parece que hay gente que en este tiempo final Dios les va a cambiar la apariencia Y la gente va a decir ¿Qué es lo que tienes? Yo no sé qué es lo que tienes Señores, la gente se te va a pegar La gente te va a tocar después de este día La gente va a decir Desde que entraste a este lugar El dolor se me fue Algo se me fue La gente va a correr a ti Por causa del día de los cielos ¡Abraza el Espíritu Santo y grita! 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 Y mira que te queda la par y dile ¿Sabes algo? Cuando Dios levanta un hombre Y se le descifran códigos Hay gente que va a decir Que lo que tú tienes No es de Dios ¿Sabes por qué? Es buen costarricense ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Eres diferente a los demás Y hablas diferente Y miras diferente Y caminas diferente Y te mueves diferente La gente dice que tú eres raro Yo prefiero que me critiquen Porque estoy lleno de Dios Y no que me ignoren Porque estoy lleno del diablo Si alguien está aquí Sacuda a alguien Y aprende esto Aprende esto Quien más te rechaza Es el que más te necesita Y voy a repetir algo Que he dicho en los últimos años Pero nunca había tenido La autoridad para decirlo Tan fuerte como hoy Dios va a hacer Que tus enemigos Vivan muchos años Para que vean Lo que Dios va a hacer contigo Ay, si yo fuera usted Alabaría a Dios Si yo fuera usted Alabaría a Dios Dale gloria al Rey Dale gloria al Rey Dale gloria al Rey Dígale que estaba para suya Este es un tiempo Pero no para los pasivos Esta no es la noche De los pasivos Esta es la noche De la gente que cree Y sabes por qué Será glorioso lo que viene Porque no será un hombre El que Dios use Sino que será el cuerpo De Cristo Lo que Dios use Ya no más un Benihil Ya no más un Ricardo Un Cass Ya no más un Rejambundi Ya no más un Timiyosua Ya no más ninguno Sino una iglesia Que camina como un gigante Sobre la Tierra Que están examinando La historia de Latinoamérica Y no hay un solo país En Latinoamérica Que tenga las cosas raras Únicas Que tiene esta nación Es como si Venezuela No fuera de Venezuela Como si Venezuela Perteneciera a otra parte Aquí está el salto Más grande del mundo Aquí hay petróleo Que no hay en ninguna otra parte Y hay más petróleo aquí Que en Arabia Aquí el problema Ha sido los políticos Pero Dios va a cambiar La historia de este país También Aquí hay cosas raras Allá fui a un lugar Donde hay un rayo No sé cómo le llaman A esa cosa El catatum No sé qué le llaman Un rayo Que sube Y dice que eso le da fuerza A la capa de ozono Y yo dije Si toda verdad es paralela ¿Qué quiso decir Dios Al poner eso aquí? Hay algo en este país Que le da vida al planeta Hay algo en este país Que le da vida al planeta Dije Dios ¿Qué significa eso? Hay unas arenas Allá en un lugar Llegando a punto fijo Que se mueven Un día están tranquilas Y no hay otro lado Otro día llenan Toda la carretera de arena Dije Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay partes calientes Como esta Hay partes donde hay hielo Hay nieve Como si estuvieras en Europa O Estados Unidos ¿Qué es eso? En un pedazo de tierra Tan chiquito Tanta cosa Tanta cosa Tanta cosa Dije Dios ¿Qué es esto? Y estaba en Maracajico Durmiendo una madrugada En el hotel Maruma Y de pronto el Espíritu de Dios Entró así como entró anoche Y audiblemente Me dijo tres veces El gigante dormido Se está despertando Y yo me levanté Y yo me levanté Y dije ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y me volví Estaba bien dormido Y me volví Y entonces me arrodillé La cama Y me postré Y dije Dios ¿Qué es? Y vi el mapa venezolano Arderé un fuego Todo fuego Entonces yo dije ¿Qué significa esta visión? Y de pronto vi el mapa Que se levantó Y ya no era un mapa Sino que era un ser Un ser grande Musculoso Dije Dios ¿Qué es esto? Él Es el gigante Que estaba durmiendo Por eso digo Que hay códigos Que se están desenvolviendo Yo te pregunto Esta noche ¿Usted permitiría Siendo venezolano Que venga un tipo De otro país A echarte fuera De tu casa? Aquí el único Ilegal es el diablo Y los demonios Señores Aquí el único Que tiene autoridad Sobre este planeta Real eres tú No permitas Que un extranjero Que necesita Ser deportado Para otra parte Mándalo adelantado No lo soportes más Interfiriendo En tu casa Ni en tu finanza Ni en tu familia No puede un mugre Diablo arrastrado Destruir lo que Dios Ha dicho Cerca de ti Y cuento este testimonio Que le he contado A lo largo y ancho De este planeta Hay una cosa Que alumbran Así en las noches Que nosotros Le llamamos luciérnagas Y ustedes Le llaman cucullos Ingratos ¿Cómo le llaman cucullos A esa cosa? Y hacen así Y las luciérnagas Alumran y apagan Pero vuelan poquito Y vuelven Y se caen Vuelan poquito Dice que una culebra Empezó a seguir una luciérnaga La siguió tanto Hasta que Se cansó la luciérnaga La quería matar Y cuando la iba a matar La luciérnaga le dice Espérate Y le digo ¿Qué? Te voy a hacer Tres preguntas Le digo Dime ¿Qué te he hecho yo? Nada ¿Aparezco yo En tu cadena alimenticia? No ¿Por qué me quieres matar? Y la culebra le dijo Porque no soporto Verte brillar ¡Brilla Venezuela! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Brilla en el nombre de Jesús! ¡Brilla! Por eso es que Dios Te ha estado volando Y te ha estado quitando Ramas secas Y te ha estado quitando Cosas que no servían Porque cuando el rey Pólo en pámpano Es para que dé mucho fruto Y Venezuela está lista A entrar en el último movimiento Del Espíritu de Dios Sobre la tierra ¡Brilla Venezuela! ¡Brilla! 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 Que Dios te levanta Por encima de las naciones Y los continentes De la tierra Y te confía Una gloria Que no se le ha confiado A nadie Levanta tus manos Levanta tus manos Y puedes Entre más cosas Mi pequeña Israel ¡Mi pequeña Israel ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! las dimensiones de gloria la fe no se razona tienes que morir a la mente analítica esto no se razona esto se camina Dios le va a lanzar algunos retos de fe a algunos de ustedes que ustedes van a tener que levantar las manos y gritar hermano prepárate porque quizá la parte tuya te puede caer encima esta noche veo cataratas abiertas en los cielos veo cataratas abiertas en los cielos veo unos chorros de agua increíblemente grandes hay gente que se va a caer el poder de Dios los va a arrebatar traten de subir eso de aquí veo unas cataratas gigantes abiertas todo lo que respira levante sus manos y alabe a Dios wow aleluya 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 aquí hay gente joven que califica para este nuevo mover que Dios trae sobre la tierra yo he estado en 89 naciones del mundo predicando en estadios gigantes en reuniones pequeñas he predicado en el desierto y Nigeria con dos millones de gente por noche pero nunca en mi vida había oído la voz de Dios tan seguido en un altar como lo ha oído en esta nación oye a mi mamá le dije mamá dígale a mi hermano y dígale a papá que regrese y llegue a la casa en 10 minutos y se reunió y se reunió mi hermana y les dije quiero que pongan en venta lo que tengo en Costa Rica porque hay alguna gente tica que se casan con venezolana y tienen que venirse para acá porque allá son unos muertos de hambre y tienen que venir acá para que los mantengan aquí yo no yo si tengo de que vivir por eso no pido nada donde voy le dije quiero que ponga la empresa a venta y quiero que ponga las cuatro fincas en venta y llamé a mi siga y le dije quiero que ponga las tres casas en venta porque Dios me acaba de decir que es posible que invierta el resto de mi vida en Venezuela y mi siga me dijeron papá nosotros no queremos ir para Venezuela yo le dije eso es porque no ha venido yo pensaba lo mismo pero cuando pone los pies aquí ¡algo ocurre! y llamé a un amigo mío en Francia que ahí tengo un apartamento chiquito y le dije Giuseppe póngame ese apartamento en venta porque no quiero tener raíces en ninguna parte de la tierra no quiero ir al lugar donde Dios estuvo quiero estar en la tierra donde Dios está quiero ver a mi rey levantarse como varón de guerra quiero ver a mi señor tomar a tus hijos quiero ver a mi señor unir tus manos quiero ver el ejército más grande que haya visto en toda mi vida díganle unas cuatro o cinco veces que están hablando de mí esta noche están hablando de mí esta noche están hablando de mí esta noche y usted es un cabezón si usted sale de aquí endemoniado usted es un burro si usted sale de aquí de la mano del diablo usted no merece vivir en este país que se lo tire en Haití para que se lo arde el diablo porque esta nación será una nación de gente llena del espíritu de Dios si usted sale de aquí mal es porque le da la gana no hay cosa más grande que caminar con Dios y Dios paga bien repito Dios paga bien Dios paga bien nadie se imaginaba en mi nación que un campesino tartamudo Dios lo podía levantar en una finca que uniera 17 presidentes hasta el día de hoy nadie se imaginaba en eso pero Dios paga bien Dios paga bien Dios paga bien he dicho Dios paga bien te lo voy a poner de esta manera tú tienes rato peleando orando y clamando y gritando haciendo todo lo que puedes hacer los días que vienen te vas a sentar así a piernas cruzadas y te da la gana te vas a comer dos cachapas bueno una con una que nos dieron de un pastor que me oí y son así y te vas a reír porque por primera vez en tu vida vas a ver a Jehová Sabaot que es el Dios de los ejércitos peleando por ti porque la palabra que está escrita que dice están quietos y conoced que yo soy Jehová eso en el original dice siéntate yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies te vas a reír 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 yo sé lo que es estar a la par cuando estaban juntos yo fui a la isla de Staten Island en New York a orar por Mark Anthony y por Jennifer Lopez ellos no eran grandes el grande era el Dios que llevaba yo por dentro ellos estaban ahí estériles no podía parir la mujer hecha una desgracia y el pobre flaco lleno de marihuana mirándome a los ojos y yo dije claro que vale la pena estos tipos todo el mundo los ve como la gran cosa yo no yo no yo no yo no ¿por qué? porque yo no necesito nada de ellos ellos son los que necesitan que estos dedos chiquitos y estas manitos que en ese tiempo estaban más gorditas se las ponen encima hay momentos hay momentos si me entrando a la casa presidencial del gobierno de mi país o Pedro por su casa se paró un loco ahí y un ministro usted no puede entrar yo me quedé quieto usted llamé la presidenta o aquí hay un ófito envanecido que no me deja entrar la mujer salió como un tigre y le dijo nunca se limpidas que esto es lo único que sostienes de gobierno y pasa por mi oficina porque hoy no trabajas más para este gobierno señores Dios paga bien Dios paga bien Dios paga bien pero no andes por las ramas métete en aguas profundas métete en aguas profundas he estado predicando en México y todas las muchachas de Televisa de las novelas mujeres bellísimas llegan a las cruzadas llorando a pedir oración y todos los hombres derretidos viendo a esas mujeres y este hombrecito que está aquí todas esas mujeres hermanos toquen oren por mi y vamos a pensar wow este Dios te pone en niveles yo vi a Donald Trump con todos los millones porque yo pertenezco a un equipo que da conferencia a nivel mundial sobre finanzas pero no finanzas bíblicas porque yo yo estudié otra cosa tengo un doctorado en en eso en economía y yo vi a Donald Trump con toda esta mala crianza que tiene así un gringo grandote llegar al cuarto donde yo estaba y arrodillarse y decirme pastor pray for me please pastor ora por mi por favor y yo lo miré a los ojos yo dije wow este tipo hace temblar a mucha gente pero a mi no yo dije este está podrido en plata y después de que estaba ahí yo le dije no voy a llorar por ti hoy oro mañana y ese hombre tan arrogante se levantó y me dijo ok pastor tomorrow tomorrow campain en the morning mañana regreso en la mañanita yo yo decía wow quien podía pensar esto a mi va a decir usted que yo va a cambiar lo que yo tengo por un plato de lentejas estaba en brasil estaba en brasil predicando me montan en un hotel y unas cosas tan bonitas que hasta por el aire que uno respira cobran esos desgraciados ahí y yo prediqué esa noche como 89 mil líderes y realmente salí fundido yo empecé a predicar a las 5 de la tarde y solté el altar a las 12 de la noche una cosa sin precedentes y por primera vez prediqué en un portugués fino yo solo lo que sé decir es de 8 ven soy y ahí para adelante no me pregunte más nada 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 no sé ni papa estoy en el hotel dormido y yo oro a las 3 siempre a las 3 de la mañana de pronto yo siento que hay alguien en la habitación me levanto y hay una mujer frente a mis ojos muchacha de 21 años hay mujeres que Dios dura así las hace rapidito pero hay otras que Dios dura como unas 3 o 4 semanas haciéndolas porque tienen algunos detalles y están muy bonitas y esa hermanita del otro lado porque mía no era seguramente le estorbaba la ropa porque se la quitó toda y entonces yo la veo así y le digo ¿qué hace aquí? y me dijo usted puede hacer conmigo lo que usted quiera entonces me levanté la agarré de la mano abrí la puerta y la tiré cerré la puerta y ella me tocó y en el momento tomé el teléfono llamé a la recepción y le dije aquí hay una persona mande gente de seguridad y llamé al pastor y le dije pastor aquí hay alguien quiero que venga ya en 15 minutos el pastor estaba ahí con la esposa y 4 o 5 gente pusieron gente de seguridad se acabó la historia yo me acosté a dormir otra vez me desperté y la mañana fui a una conferencia y fue una entrevista en la televisión como al mediodía venía entrando al hotel con la pastora y el pastor y gente que venían ahí en la parte de seguridad de ellos esa muchacha no podía hacer eso pero estaba sentada en el lobby de día era más bonita que de noche ya bien vestida y ella con los ojos lleno de lágrimas y se me queda mirando y me dice tengo que hablar con usted hablo en español pésimo pero yo le entendí yo le dije pues venga y nos sentamos sentó la pastora ella y yo ella me dice ¿soy fea yo? le dije no y yo tampoco soy miope yo soy el sueño de muchos hombres hay quienes pagan diez mil dólares por estar conmigo y yo le dije ese es el problema usted señorita no es mi sueño ella me mira y me dice se supone que quienes se hospedan en esas habitaciones es gente multimillonaria y me miró y me dijo ¿por qué me rechazó? ¿por qué? y los ojos se leñaron del aire y me dijo ¿por qué? y le dije ¿sabes por qué? yo le dije yo le dije ¿por qué? aquí dentro aquí dentro vive Jesús y yo no me atrevo me da miedo no podría vivir un minuto si le fallara mi señor ella me miró y me dijo ¿qué es lo que usted tiene? usted me tocó la mano y la mano la tengo caliente desde anoche y yo le dije usted no me necesita a mí como hombre usted me necesita a mí como profeta como hombre no tengo nada que ofrecerle más que cualquier otro hombre pero como hombre que pasa casi catorce horas y a veces más de rodillas delante de Dios puedo ser un instrumento en las manos de mi rey la muchacha se cayó al suelo pegando gritos de eso hace poco tiempo ¿qué puede hacer? seis meses quizás más se fue a vivir con los pastores cada semana me escribe acaba de terminar un ayuno de veintiún días ya el señor la bautizó con el espíritu santo la gente la gente no necesita tu carne no vuelas igual como huelen los demás no veas igual como ven los demás este mundo está harto de gente que apesta igual que los demás mortales este mundo necesita hombres que huelan a Jesús necesitan mujeres que caminen como Él si tú lo haces el diablo te tendrá miedo porque te parecerás tanto a Jesús que Él no podrá tocarte Dios va a hacer cosas no peques más no camines más entregale tu vida al Rey yo sé lo que es meterme en un ayuno de cuarenta días y decirle yo me cambias o me muero yo sé lo que es dormir toda la noche con esa Biblia en el suelo y yo tiraba encima de esa Biblia pegando gritos y diciéndole cámbiame cámbiame la gente la gente no necesita tu carne la gente necesita tu Dios la gente necesita que sus códigos se terminen de descifrar porque una cosa una cosa es que Dios te use otra cosa es que Dios te apruebe Dios puede usar un gallo Dios puede usar una piedra Dios puede usar un burro otra cosa es que Dios te apruebe si Dios te aprueba los demonios van a huyar como perros en jaulía y donde tú llegues el diablo sabrá que algo que algo ha pasado contigo levanta manos antes levanta manos antes y dale un grito al Rey y dile cámbiame díselo desde dentro de tu ser clámbiame cámbiame grítaselo hasta que te oiga te cansaste de decirlo cámbiame 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 yo destruyo el poder de la miseria destruyo el poder del fracaso destruyo el poder de la ruina y la escasez antigo la sobra del diablo destruyo la pobreza y ordeno que se vaya en el nombre de Jesús ahora mi Rey ahora es la hora mi Señor ahora es la hora muestra a la Venezuela que tú eres Dios vamos levanta manos altas mi gran Rey una cosa es que Jesús sea tu salvador otra cosa es que Jesús sea el Señor de tu vida cuando Él es el Señor tú no mandas manda a Él cuando Él es el Señor Él habla tú obedeces levanta manos santos hazme brillar Señor como las estrellas hazme brillar Señor junto a tu luz hazme brillar Señor cada día un poco más y reflejar en mí tu santidad hazme brillar hazme brillar como las estrellas hazme brillar Señor junto a tu luz todo hombre mujer niño anciano señorita caballero sea quien sea usted no puede salir de aquí sin Jesús yo le prohíbo que salga de aquí sin Jesús en el nombre de Cristo ahí donde usted está si usted sabe que tiene que reconciliarse con Dios o tiene que aceptar a Cristo ahí donde usted está con sus ojitos cerrados dígale conmigo Señor tú sabes mi condición Señor perdóname Señor cámbiame Señor límpiame con tu sangre escribe mi nombre el libro de la vida si yo muero en la condición que estoy esta noche yo me voy al infierno y a una eternidad sin ti por lo tanto yo declaro con mis labios que tú eres el hijo de Dios que a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Rey y mi Salvador que el pecado en mí se va y se muere que soy libre de las cadenas del diablo y milagrosamente mi nombre aparece escrito en el libro de la vida Jesús yo te confieso como mi Salvador cambia mi vida y lléname de tu Espíritu Santo y lléname de tu poder y lléname de tu gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo el que hizo su oración yo sé que es una multitud muy grande todo el que hizo su oración salga de donde esté ahora y se mete aquí adelante donde pueda todo el que hizo su oración camine y métase ahí adelante en el nombre de Jesús todo el que hizo su oración salga sabe que tiene que reconciliarse con Dios aceptar a Cristo y usted hizo su oración corra abran paso por ahí mis amados que viene mucha gente que alguien le dé un gran aplauso al gran rey aleluya 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 siga pasando siga pasando todo el que hizo la nación siga pasando abra lugar ahí mis amados preciosos abra lugar por favor de todas partes desde allá atrás salga gente desde la última salga por la puerta salgan en el nombre de Jesús salgan porque no es mañana es hoy el día de Dios hoy hoy y los que vienen llegando de último mis amores háganse a los lados por favor para que los demás para que los demás que vienen que son muchos puedan entrar también gracias 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 de verdad se les agradece gracias sigue pasando gente sigue pasando gente de todos lados sigue pasando sigue pasando siguen 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 todo el que sabe que hizo su oración y usted tenía que reconciliarse o aceptar al Señor corre ahora pase los que no trajeron la ofrenda y la pueden dar mañana después de mediodía estoy ahí en el hotel soleos el best western soleos que está aquí aquí cerquita ahí estoy todavía sigue viniendo personas será que alguien puede dar un gran aplauso a Jesús estamos a punto de terminar todo el que está allá atrás extienda sus manos hacia ellos por favor si alguien más tiene que venir venga ahora por favor y cada uno de ustedes levante su mano derecha cierre sus ojitos por favor siguen pasando vida todavía cierren esos ojitos bellos que Dios les dio yo de ese día no estar tan afónico esta noche mi voz es bastante grave pero el cansancio es mucho ya son más de 20 días de estar ministrando prácticamente todos los días levante su mano y dígale conmigo que tremendo porque todavía siguen pasando personas dígale conmigo Señor esta noche yo hago un pacto contigo Señor esta oración esta oración es una oración concial para mi vida cámbiame yo levanto mis manos y hago un pacto con el Dios de los cielos yo salgo de aquí esta noche con una vida transformada para la gloria de tu nombre ahora mismo en el nombre de Jesús yo declaro con mis labios que tú eres el hijo de Dios que yo soy tu hijo que mi vida cambia para siempre en el nombre de Jesús arranca esta miseria que hay dentro de mí llévate la tristeza y la soledad y la depresión que me ataca soy libre en el nombre de Jesús soy libre soy libre ahora yo levanto mis manos y los bendigo a ustedes y declaro que ustedes se levantan como árboles de Dios y como plantío de Dios en el nombre de Jesús toda la gente joven que se quede voy a soltar una palabra profética sobre los jóvenes que se queden y voy a soltar ese manto profético que tengo sobre la gente joven que se quede cada uno de ustedes mis preciosos amados quiero que me miren a los ojos quiero que mires para atrás por encima del hombro izquierdo y mires para atrás por encima del hombro derecho por favor hazlo mira para atrás mira para atrás y después de que miras me miras a mí es la última vez que tú miras para atrás nunca más y de ahora en adelante te levantas para ver a Dios hacer cosas grandes conmigo cuando yo te vuelva a ver yo tengo 41 años ahorita me están pasando las mejores cosas de toda mi vida ahorita de toda mi vida yo estaba en Amsterdam y mis tarjetas de crédito y de débito las bloquearon porque cuando uno sale de Costa Rica tiene que llamar al banco para decirle que va a usar la tarjeta internacionalmente aunque la tarjeta sea internacional y tenía 5 dólares en la bolsa aunque la tarjeta podía tener más dinero usted en Amsterdam en Holanda con 5 dólares usted no compra ni una botella de agua yo tenía hambre y me metí al baño yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí pero a mí Dios me hable en los baños una cosa rara y oí al Espíritu Santo que me dijo en 5 minutos sal lo que tú necesitas ahí llega yo miré el reloj y sentí que en los 5 minutos se me hicieron largos hermanos faltando como 5 segundos salí del baño y me puse de pie en la puerta y venía un tipo cuadrapléico así en una silla de ruedas que lo empujaba así con el dedo y oí al Espíritu Dios que me dijo ora por él yo le dije no yo oro por este tipo de cosas pero en otros momentos ahorita lo que tengo es hambre yo con hambre me como un tigre entero el desayuno mío es un cereal o fruta mi cena igual lo que yo más como es almuerzo yo le dije y ahorita tengo hambre tengo ganas de orar menos por un tipo así entonces la voz volvió y me dijo entonces aguanta hambre el tipo se fue y caminó como 5 metros y se detuvo echó la silla para atrás y oí la voz del Señor que me dijo o lo haces o se acabó y eso me asustó y salí caminando con los ojos cerrados para que la fe no me fallara le pegué un grito en inglés y le grité y le dije en el nombre de Jesús y el tipo saltó yo no sé si hubo el susto o el poder el tipo saltó así y cayó al suelo y pegó la cara contra el suelo que la cara tronó como la cáscara de un huevo como si se le hubiera quebrado la cara y un chorrito de sangre empezó a salir y se mató o sea yo le dije a Dios ¿cómo me haces esto? o sea ¿cuál era cuál era el chiste? con hambre y ahora preso o sea la idea es que me den de comer en la casa o sea ¿cuál es la idea? y yo entré en una en una guerra y le dije a Dios así no se vale y me tiré al suelo y agaché la cabeza y empecé a orar en silencio y de pronto llegó un negro así grandote y me agarró porque alguien habló en una lengua rara que se llama Toch y y después habló en inglés y el negro le dijo él fue el que tocó a tu hijo y me levantó así como si fuera un llavero y yo con el rabo el ojo y veo que el tipo no está en el suelo esto lo levantaron de repente lo montaron en una ambulancia y lo llevaron y de pronto el viejo un señor grande con un cigarro así grande viejo fino lleno de joyas me miró y me dijo tú hablas inglés yo le moví la cabeza con una cara como la del gato de la película de Trek y yo lo miré así con unos ojos y me dijo mi hermano que Dios te cuide me dijo y me abrazó el viejo y yo miré y el muchacho cuadrapleico tenía el bombazo en la frente pero le tenía un algodón ahí puesto el tipo estaba derechito no estaba cuadrapleico ni tenía síndrome de edad el tipo está así y yo me quedo y digo ¿qué es esto? y el viejo me agarra me saca del aeropuerto me lleva a su casita a un rancho viejo que tenía que es un castillo que vale como 100 millones de euros una cosa que en mi vida había visto una cosa así con aeropuerto y toda la cosa ahí imagínense que trabajaban 202 personas en ese lugar para mantener toda esa cuestión tiene 18 piscinas una cosa increíble dos horas más tarde yo estaba sentado frente a una mesa hermano tenía ganas era de llorar porque la panza a mí es chiquita alabado sea Dios por la cantidad de comida buena que había ahí esa noche dormí en una suite que en el mejor lugar de la tierra que yo he hospedado nunca he dormido ahí una cosa increíble el siguiente día el viejo me mandó a dejar en su avión privado a Costa Rica con dos tipos así y el moreno ese que me agarró y me sornaguió claro cuando el tipo cuando yo vi el milagro yo le dije no me toques que te reprendo y te mueres le dije al negro ese y entonces él me pidió el número de cuenta cuando llegué a Costa Rica se me olvidó como a los dos días me llamó el gerente del banco de Costa Rica así se llama don Eladio González me dijo pastor Rafael sí señor necesito que venga a mi oficina o si quiere yo voy a su casa como quiera no tengo problemas con eso yo voy y que hasta a ver que me invita ese gerente me metí sencillo con unos jeans así medio rotos yo soy medio raro unos jeans rotos con una t-shirt pegada una gafa oscura una gorra y entré con unas tenis sin calcetines porque no me gustan los calcetines y entré estaban todos los directivos se me quedó mirando y me dice don Eladio yo no tengo como agradecerle la confianza suya para depositar tanta cantidad de dinero y yo de curiosidad le dije ¿cuánto es? casi hablo en lengua hermanos casi me da un ataque pentecostal porque si yo viviera cien años más si yo viviera cien años más y gastara un millón de dólares por año yo no gasto lo que ese viejo me depositó en euros en esa cuenta cuando tú decides obedecer Dios te cambiará la vida en cualquier momento este Dios paga bien Él paga bien yo se lo pruebo con la Biblia yo tengo tres doctorados en Biblia hermano yo no soy un loco que anda predicando hermano y tengo un doctorado final que son los cinco tipos en el planeta tierra lo tienen un doctorado en filosofía bíblica de la universidad de Harvard yo sé lo que estoy diciendo la única vez que a un profeta se le permite jurar es cuando habla directamente de la boca de Dios y yo te juro por Jehová que tu vida no será la misma a partir de esta noche y me gusta esto que se hizo tarde y que solo se quedó la gente que estuvo dispuesta a pagar el precio usted dice pastor yo estoy cansado tengo por seguro que si usted está cansado yo estoy veinte veces más cansado voy a llorar y voy a soltar la gloria que Dios ha puesto en mi yo un día le prometí a Dios que yo no lo haría más nunca eso pero he oído la voz de Dios unas quince veces decirme que Venezuela si califica para eso se agarre la mano de alguien no se quede suelto agarre la mano de alguien y levante la mano de su hermano cuando uno tiene hambre cuando uno tiene sed a uno se le nota tu oración dice el nivel de hambre y el nivel de sed que tienes ora en este momento ora que no te escuche ora que no te escuche yo voy a obedecer lo que tú has dicho estos no son mis hijos estos son tus hijos Dios yo voy a obedecer lo que tú has dicho a mis oídos si los códigos que hay en tu espíritu se acaban de descifrar en esta hora al oír a un mentor con la palabra correcta eso implica que Dios acelera tu vida eso implica que Dios acelera tu vida clama que no te oí tiene que haber una desesperación en tu oración tiene que haber una desesperación clama que no te escucho clama clama si te quedas difónico no importa clama si tienes que gritarle grítale si tienes que levantar tu voz levántala pero clama al Dios de los cielos si yo soy lo que tú has dicho que yo soy si yo tengo lo que tú has dicho que yo tengo y si yo represento lo que tú has dicho que yo represento agarra tu hermano fuerte levante esa mano alta y grita al rey y dile siete veces yo quiero tu gloria 고요 yo quiero tu gloria dos yo quiero tu gloria tres yo quiero tu gloria cuatro yo quiero tu gloria cinco yo quiero tu gloria seis ¡Yo quiero tu gloria! ¡Siete! ¡Lo que tengo, doy! ¡Ahora! ¡Más! ¡Más! ¡He dicho más! ¡Más! ¡Más! ¡Todo el mando que Dios te ha dado! ¡Y en San Fernando de Apure! ¡En Venezuela! ¡Latinoamérica! ¡Yo! ¡Yo en esta hora! ¡Ahora! ¡Rapael Ramírez! ¡Suelto la gloria que Dios me dio! ¡Ahora! ¡Más! 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 ¡Más!